La resolución del día de hoy, firmada por el señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social, declara esencial la totalidad de los servicios prestados en todo el país por la Administración de Servicios de Salud del Estado, incluyendo los servicios de limpieza, conserjería y otros que se efectúan bajo el control y dirección y responsabilidad de ACE. La presente resolución estará vigente desde el día de la fecha y mientras dure las medidas sindicales que están en curso. Según las autoridades ministeriales, uno de los elementos que precipitó la decisión del decreto de esencialidad fue el anuncio de los trabajadores del Centro de Salud de Ciudad del Plata de que desalojarían ese centro, pero abandonando sus puestos de trabajo. Justamente ese anuncio realizado en la mañana de hoy, por varios dirigentes de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, que ustedes claramente habrán oído en los distintos medios de comunicación, es lo que nos llevó a la determinación de los servicios esenciales y por tanto, cuando se proceda a los desalojos, cosa que realizaremos en su momento, los funcionarios que se retiren abandonando puestos que son considerados esenciales, bueno, serán pasibles las sanciones correspondientes. Gracias. 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 Gracias.